¿Buscas un ático duplex en perfecto estado de conservación? ¿Lista para entrar a vivir y con todas las comodidades? Esta es tu oportunidad. Este ático duplex de 146 metros construidos está ubicado en una segunda planta con ascensor, en una finca construida en el año 2004. La vivienda se encuentra en una zona tranquila y residencial, a tan solo unos minutos del centro de Santa Margarida y Elsmonios. En la planta principal encontramos un amplio salón comedor con salida a un balcón, una cocina independiente equipada con todos los electrodomésticos, una habitación doble, un baño completo con bañera y un trastero. En la planta superior encontramos dos habitaciones, una de ellas tipo suite con vestidor y baño privado y una terraza de 20 metros cuadrados con vistas despejadas. Además, la vivienda cuenta con una plaza de aparcamiento para dos vehículos de 28 metros. Este ático duplex es ideal para familias o parejas que buscan un hogar confortable y espacioso. No lo dejes escapar.